¿Quieres compartir imágenes con tus nietos? ¿Quieres crear un perfil de Facebook con tu empresa? ¿O quieres generar tu propia página en Internet? Puedes venir al taller de herramientas básicas para plataformas digitales. Este taller se divide en dos. Uno para principiantes y otro para avanzados. En el de principiantes vemos cuestiones muy básicas sobre cómo hacer el correo electrónico, cómo navegar en Internet y cómo utilizar un equipo. En el taller de avanzados vemos cosas más complejas como crear una página web, cómo utilizar las herramientas del correo electrónico, etc. Si asisten a nuestros talleres van a ser capaces de utilizar Internet como ustedes siempre habían querido, van a poder crear cuentas en redes sociales, van a poder comunicarse de otra forma y por fin podrán integrarse al gran mundo de la información. Si quieres asistir a nuestros talleres puedes marcar a este número o darle clic a este link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!